Hay reggae music en el aire, pelagatos Con mi chalice puedo desplegar al fin, mis alas mentales que me llevan hasta ti Salgo por lo alto y puedo ver lo que pasa Pelagatos lleva mucho tiempo dándome reggae music, 18 años Y las noticias del pelacarlucho Santa Fe, consultorios de cannabis medicinal en hospitales públicos Baiano y Julian Marley estrenan tema y video Bob Marley nos sigue dejando frases para la historia Arrancamos de Jamaica con Juba White, Fit, Aaron Nigglesmith y Cava Jha Ahora nos vamos para Italia y nos encontramos con Devon and the Jha Brothers Volvemos para la isla y conocemos a Italy De ahí nos vamos para Costa Rica dando vueltas junto a Jha Arisio Hacemos escala de fiesta en Club Pelagatos con la versión de Roots Rocks Reggae Pasamos por Venezuela para una combinación entre Bongo, Yeyo, Fit, One Shot Y ahora si sumamos millas y nos vamos a Beijing, China Y te presentamos a Stinging Ray Y para cerrar desde Londres, Alfa Estepa Fit Shady Fender Vení, sumate al sonido positivo de Pelagatos Suscribite a nuestro canal de youtube.com barra Pelagatos Reggae La comunidad de reggae en Ávila Hispana más grande del mundo Pelagatos Somos Pelagatos Pelagatos Bienvenidos a Somos Pelagatos, una nueva edición, un nuevo programa cargado de reggae music Así que me froto las manitos yo, mi nombre es El Negro Álvarez Estoy en la conducción, obviamente en la cámara luce sonido y poder El Pela Carlucho, arroba pelafotos, el ojo del reggae Producción creativa de Fer.Sarsa y edición de Mighty Roots Hoy tenemos un programón como ya les decía y vamos directo Juba White estrenó un nuevo video The World Needs Love En un feat con Aaron Neagle Smith y Kaba Jha The Leon Juba White es un nombre reconocido en el ambiente mundial del reggae Ha grabado y realizado giras con muchas de las leyendas de esta música que tanto amamos En 1998 Juba con su banda se transformaron en la backing band de Bushman y al año siguiente de Junior Kelly Ambos eran artistas en ascenso que terminaron siendo estrellas del reggae music Y Juba jugó un papel importantísimo en algunas de las grabaciones y shows en vivo con Sendas Estrellas Así que los dejo con esta combinación explosiva, este triplete en línea de tres Juba White, Aaron Neagle Smith y Kaba Jha haciendo The World Needs Love El Mundo Necesita Amor ¿Dónde? Aquí en Somos Pelagatos Arran Díbales The World is for love No one's exempted North, South, Central, East, and West North, South, Central, East, and West We got to stay focused Live each daylight of a dark road Got to stand up to the test Rise to the yre pcha Kaba Jha Keep striving, we got to be stronger More love will bring us together Draw respect and you be respected None rejected, all is accepted Take focus, be conscious Suit yourself, do the test, don't be nervous Live positive, eradicate the negative Love and unity, we need no hatred There needs more loving No one's exempted North, South, Central, East and West North, South, Central, East and West We got to stay focused We each day light up a dark road Got to stand up to the guests Stay both, stay both Time to bust and let the DJ know we're not in a rush I'm surprised we have to realize That we're Kung Fu Blaze, no compromiser Are you ready for music? Ready to unite Are you ready for justice? Don't give up the fight The world is for love No one's exempted North, South, Central, East and West North, South, Central, East and West We got to stay focused We each day light up a dark road Got to stand up to the guests Someone stand up to the guests In order to find that peace of mind Meditating is fine And if you're confined And if you're confined With all space and time Love is goodbye Come on earth Continue to join The world is for love People are guaranteed After that Oh Just Uh That's Disfrutamos de The World Needs Love de la mano de Huba White junto a Aaron Nigglesmith y caballá arrancamos con todo y con todo te digo a vos que te suscribas a nuestro canal de youtube.com barra pelagato reggae que prenda la campanita que comentes en el chat en vivo o aquí abajo el estreno de este programa es todos los viernes a las 20 en nuestro canal de youtube también lo puedes ver en cipse tv kun y cipse tv merida esto es en cancún y merida en méxico los sábados a las 15 horas y además lo podés enganchar en Somosamba para capital y gran buenos aires los domingos a las 20 30 horas y en más de 30 repetidoras alrededor del país además uruguay lo conquistamos a través del canal UCL los domingos a las 23 horas y obviamente on demand en nuestro canal de youtube ahí te veo con el celular agarra sacarle una foto a la pantalla y compartila en las historias de instagram nos etiquetas arroba pelagato reggae y nos contás desde donde nos estás mirando aquí detrás disfrutamos de un show de los cafres en vivo que podés ver completo en nuestro canal de youtube como tantos otros shows que hay en nuestro canal de youtube que ya tiene más de 120 mil seguidores y más de 54 millones de reproducciones que tal ahora les presento a devon and the ja brothers que es una banda de reggae nacida en italia en el invierno de 2013 del encuentro de unos músicos con demon miles cantante y compositor de origen nigeriano la banda ofrece un repertorio principalmente formado por canciones de reggae roots y danhall así que los dejo con ellos con devon and the ja brothers haciendo babylon aquí en somos pelagatos yo ¡Suscríbete al canal! 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 Y no seas tan crítico Debes ser un buen ejemplo para los chiquiticos Recuerda las palabras de Celasi, Manuel y Marcos Todo lo que hagas en la vida Eso da vuelta, da vuelta Todo lo que hagas en la vida Eso da vuelta, da vuelta Y no importa que tú hagas cosas buenas Y no importa que tú hagas cosas malas Todo lo que hagas en la vida Eso da vuelta Da vuelta What goes around, comes around La semilla que tú siembras será tu cosecha What goes around, comes around Cada uno tiene su visión, cada uno tiene su karma Porque todo lo que hagas en la vida Eso da vuelta, da vuelta Todo lo que hagas en la vida Eso da vuelta, da vuelta Y no importa que tú hagas cosas buenas Y no importa que tú hagas cosas malas Todo lo que hagas en la vida Eso da vuelta, da vuelta Recuerda el viejo dicho que dice así Todo lo que hagas en la vida Todo lo que hagas en la vida Eso da vuelta, da vuelta Y no importa que tú hagas cosas buenas Y no importa que tú hagas cosas malas Como dice todo lo que hagas en la vida Todo lo que hagas en la vida Eso da vuelta Y no importa que tú hagas en la vida What goes around, comes around La semilla que tú siembras será tu cosecha What goes around, comes around Cada uno tiene su visión, cada uno tiene su karma What goes around, comes around Si escupes hacia arriba Si escupes hacia arriba Te bañas en tu saliva What goes around, comes around Fue a la yampan de ridin' Me ha fito en la embuenza Que en mi coso Todo lo que hagas en la vida Eso da vuelta, da vuelta Disfrutábamos de What goes around, comes around Todo da vueltas Nos cantaba Jarricio desde Costa Rica Y desde allí nos vamos directo a la gaticueva del Pela Carlucho Que tiene toda la gata del Instagram Arroba Pelagato Reggae Adelante Pela ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Qué haces negrito querido? Acá les habla el Pela Carlucho Arroba Pelafotos en Instagram Vamos a meternos de lleno Aquí en nuestro Instagram En el feed Y vamos a ir a lo guardado Aquí tenemos un montón de noticias guardadas para ustedes Como por ejemplo esta, mira En Santa Fe el gobierno avanza en la apertura de consultorios de cannabis medicinal En hospitales públicos Ya se han capacitado más de 600 profesionales de la salud Y espera que los consultorios comiencen a funcionar En un plazo de 60 días Si bien la idea del gobierno de Santa Fe Sino es que el servicio se brinde a todos los niveles de acceso a la salud Los primeros consultorios se ubicarán En los hospitales provinciales más importantes Si querés leer más sobre esta nota Si querés leer más sobre esta nota Metete en la revista THC Y mirá la nota completa A ver qué más tenemos para ustedes Acá ya disponible el video del señor Bayano Junto al Juju Marley Julian Marley El hijo de Bob Marley La leyenda del reggae Tremendo video Que acaban de lanzar Y aparte hablando de tremendo video Mirate este de Bob Míralo este Bounty Killer La gente de Trojan Music De Jamaica Le manda un saludo Al señor Al Rudeboy Al Grunzilla El señor Bounty Killer Míralo este de Bob Muy bueno Feliz cumple Bounty Killer Y mirá esta Que también tenemos por aquí Nuestros amigos De Laguna Pai En Perú Haciendo Un pedacito Tengo tanto para decirte Tengo tanto para escribir Tengo tanto para gritar Que me revientan los sesos Saco conejos a mis dedos Rechino dientes Y este viaje para adentro Esto es para que ando atento Y acolmate mi paciencia Despertate a la bestia Y hasta la lengua suelta Sin censura Sin censura Ni modestia Y sin respeto Ni inocencia Esto va pa' que te duela Esto va pa' tu conciencia Aunque tú que latejas Con tu discurso De separata Vieres un títer De tela seca Yo no consumo narrativas Yo no compro tus etiquetas Tú y vos te hace pensar Que todos somos ovejas Tú y vos te hace olvidar Que hay lagones que vuelan Y de arriba Es que yo veo Todita tu estrategia Vamos a meternos en el feed Y recordarles algunas cositas Como por ejemplo Esto hermoso Que estamos viviendo Que es La filmación De la segunda temporada De combinaciones Que será Estrenada prontamente Por el canal Quiero Música En esta ocasión Juntamos a Pablo Molina Y a los tabaleros Y José Nga El señor Félix Mateos Y Pablo Américo Molina En una combinación Explosiva Como explosivo Va a ser el día Del amigo Rasta El 21 de julio En Lucil Venga Los invito al Club Pelagatos Bienvenidos Quiero escuchar Puente el ruido Una vez más Regáleme puente un ruido ¿Cómo puede estar pasando La familia de Pelagatos En Lucil ¿Quién la quiere legal? ¿Quién quiere la legalización? ¿Cómo está la gente presente En Palermo? The only remedy Nighters Only one one can wish De Japán Esta noche es un fuego Pela, pela, gato Pela, gato Que da tu cena Negro Este fue el repaso De nuestro Instagram Pelagatos Reggae Seguimos con mucho más Reggae Music Y volvemos a estudio Gracias Pela Alta Data Como siempre Que surge desde la Gati Cueva Y ahora Agarramos el Pela Móvil Y nos vamos de joda Nos vamos al Club Pelagatos Así es Y esta vez Anotate 21 de Julio Viernes 21 de Julio Club Pelagatos Festeja el Día del Amigo Rasta Una backing band Y artistas invitados Cantantes invitados Siempre hay entre 10 y 15 Cantantes invitados Diferentes Y van turnándose Está buenísimo Como lo que vamos a ver ahora Una versión de Roots Rock Reggae Por Fabián Leroux O Fabián Leroux O Fabián Leroux De Resistencia El ex Resistencia Suburbana Versionando al gran Bob Marley En este caso Junto a los Guardianes de Gregory En esa noche Que fue soñada Y que la pueden ver completa En nuestro canal de Youtube Donde participó El Chelo de la Zimbabue Artifex de León Chalón Pájaro Mizuraka Un montón de cantantes Junior C De Unforgetables Hay un montón de material En nuestro canal de Youtube Que pueden ver Y disfrutar gratis Solo les pedimos a cambio Que se suscriban al canal Que prendan la campanita Que comenten Que compartan Que el reggae Hace bien Y es necesario Y es necesario No es necesario No es necesario Bistis reggae music Roots rock reggae Bistis reggae music And Mr. Music Sure songs goes to beat I can't refuse it What should be got to beat Feel like dancin' Cause we are free Feel like dancin' Come dance with me Roots rock reggae Bistis reggae music Roots rock reggae Bistis reggae music Play some music Bistis reggae music Play some music Play on the whole repeat Wonder all my people to see The bubbling on the top 100 Just like mighty 3 Play on the whole repeat Wonder all my people to see The bubbling on the top 100 Just like mighty 3 Roots rock reggae Yeah, a ver No se escucha nada, están dormidos Roots rock reggae Dicis reggae Bistis reggae Play some music Break the music Play some music Break the music Dicis reggae Dicis reggae Dicis reggae Dicis reggae Play some music Play some music Play some music Bistis reggae Dicis 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 reggae No, 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 no No, 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 no No, 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 no Desarrolló un estilo de reggae característico con un sonido New Roots caracterizado por un timbre único y melodías contagiosas En esta oportunidad combina con One Shot haciendo esta canción que se llama La vida es una sola ¿Te tiene un dato? Antes de ver y escuchar esta canción Juan David Chacón a.k.a. One Shot todos los martes a las 17 horas tiene un programa en Pelagatos y Radio La radio que podés escuchar en nuestra página de internet en pelagatos.com.ar o de nuestra app que es gratuita para Android o también a través de TuneIn o 100 radios Donde quieras le encontrás 24-7 de Reggae Music Así que ahora sí los dejo con Bongo Yeyo y One Shot haciendo La vida es una sola aquí en Somos Pelagatos No te detengas en necesidades Organiza tus prioridades No discrimines ni por edades Ni por posturas ni cosas legales Siempre mantente firme hacia adelante No bajes el paso y sigue talante Con la frente en alto sin edades No escuches las voces que te degraden Mantén tu visión siempre positiva Busca en todo momento la sana alternativa No crees más rollo No gastes saliva Dale un sentido de amor a tu vida De esta manera limpias tu destino E incluyes siempre a tu vecino No al egoísmo No puedes ser mezquino Un pedazo de cielo en la tierra me alquilo La vida es una sola Vívela siempre se adelante No bajes la mirada frente a algún prospectante Conserva una postura más interesante Llena de positividad a todos tus instantes Esa me la disfruto yo Hoy te voy a contar de nuestra hermandad Es como la magma que sale de este volcán Para lucir con bondad Es la felicidad en este momento de poderles cantar Rega en unidad que la vida misma nos hizo crear El lazo más profundo y natural Sonido celestial La solidaridad es un regalo que todos podemos disfrutar Ver los sueños de otros construirse Y entregar el alma a los demás Un respeto y motivación Un auténtico muro de contención La vida es una sola Vívela siempre se adelante No bajes la mirada frente a algún rostro expectante Conserva una postura más interesante Llena de positividad a todos tus instantes La vida va, la vida viene Esa me la disfruto yo La vida va, la vida viene Tu más preciada bendición El camino lo hacemos tú y yo Hasta que salga el sol Mira el talento lento como va Siempre constante, nunca parará La gente que quiere quebrantar tu fe No lograrán el camino del bien, el brillo que das A los que viven, a la oscuridad No les gusta que brilles La vida es una sola Vívela Vive la vida inspirado No mires pa' todos los lados La vida es una sola Vívela La vida es una sola Vívela Acá te habla el pelacarlucho arroba pelafotos en Instagram Nos metemos de llenos en el portal y vamos a ir a las noticias Dreadmarai abducido en el kilómetro cero de su nuevo videoclip Dreadmarai presenta kilómetro cero su nuevo single y video donde despliega todo el estilo reggae con tintes de pop que lo caracterizan Acá pueden leer toda la nota sobre kilómetro cero en la nueva canción y video de Dreadmarai Seguimos en nuestro portal web que es www.pelagatos.com.ar Y nos metemos de lleno en ella La reina del reggae music y el danzal en habla hispana, Alika, presenta Revolucionario Y nos metemos de lleno en algo que nos gusta mucho Que es el aniversario de 20 años del Festival República do Reggae El 25 de noviembre se celebra los 20 años de República do Reggae El festival de reggae más importante en Brasil será un evento histórico Con la presencia estelar del señor Bernal Spear Grandation, Max Romeo, Rima, Alborossi, Edson Gómez, Ponto de Equilibrio, Eddie Box y Raíz Tribal Negro, este fue el repaso de nuestra web que es www.pelagatos.com.ar Volvemos a estudios y seguimos con mucho más Somos Pelagatos Gracias Pela, muy interesante, alta data Como siempre no me sabía, no me lo sabía todo eso Así que te agradezco por compartir todos esos secretos que tenés escondidos ahí Y para más información pelagatos.com.ar Ahora les quiero presentar a Louis Rui, alias Stinging Ray Un cantante nacido en Beijing, China Que con los años se convirtió en un gran músico y DJ de reggae También es cofundador de China Man Shard El primer sello discográfico de distribución de reggae en China Desde el 2018, él y sus amigos organizan diferentes fiestas temáticas de reggae en Beijing Y todos los febreros son los responsables del evento designado por la Embajada de Jamaica como el Día de Bob Marley Ahora te dejamos con Upside Down donde se reúnen Sly Dumbar, Errod Flava Holt y Robbie Lynn Que forman parte de la Roots Radix junto a Stinging Ray, obviamente Nunca deja de impresionar mostrando nuevas facetas en su canto y sus melodías Así que los dejo con Stinging Ray haciendo Upside Down Junto al legendario baterista Sly Dumbar, Flava Holt y Robbie Lynn Aquí en Somos Pelagatos El primer se ένα es colocado las chanjas de reggae en Republican El primer se体 es un Es que es la fuerza de los últimos años. En el momento de la vida, se despedirá en el corazón. A partir de la vida, se hace un tiempo. El tiempo de la vida, se despedirá en el corazón. Se despedirá en el corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!